¿Quieres saber cómo ser más atractivo? Sí, la respuesta es sí. Yo cada mañana me levanto y digo Buah, yo quiero ser más atractivo. Voy a ver un videotutorial. O atractiva. No, con lo primero me vale, ¿eh? Me vale. De modo que aquí te traigo cinco claves. Oye, me lío con tres, ahora cinco. Es que hay que pensar un poco más en la gente, ¿eh? El cinco echamos la tarde. Además, tiene muy mala rima. Cinco, el cinco... Respaldadas por la ciencia. O sea, que lo de rezar. A ver si esta semana toca. Estoy de secano. Y lo de llorar, carlinita. A ser un chulo. Tutorial de cómo ser un chulo. Llevar una cadena de las guapas. Estás guapa. De las más guapas. ¿Ves? Pero no vale ya. Estarás de acuerdo conmigo. No sé, todavía no hemos empezado. Estás pidiendo mucho ya. Sentir que le gustas a alguien. Debe ser genial eso. Es genial. ¿Ves? ¿Ves? Pero no pasa. Es que la vida no para, no para. Y ya no solo me refiero a sentir que le gustas a alguien. Vaya, vamos a sumar más cosas. Ya está complicado lo primero. Pongamos lo épico. De un modo sexual. ¿Cómo? ¿Qué tan bien? Pero eso pasa. Eso a mí no me pasa. A las personas nos encanta gustar. Nos estamos anclando en este paso, ¿eh? Caer bien. Gustar de normal y de sexo. Apuntado a las dos, por si acaso. Y ahora caer bien también. Sentir que otros desean estar en nuestra compañía. Pues mira, nunca había preguntado. Grupo, ¿alguien desea mi compañía? Uno se ha salido. Lo peor es que lo dije en el grupo de familia. Una de las frases más estimulantes que nos puede decir alguien es... Tengo yo una de Pablo Coelho. No todo en la vida es de un color o de otro. Mira si no, el arco iris. Cuando la apunté me parecía más guay. Ahora ya no. Una mierda. Me gustas. Uy, vaya. ¿Eh? ¿Qué es la frase? La del... Ah. Bueno, esa va más al turrón. Y te voy a decir una cosa que tal vez ya hayas percibido de algún modo. Había percibido. Había. Pero mal. Las personas que gustan más... No me pasa. Que resultan más atractivas... Vamos, lo mismo que los otros. Y no estamos hablando en absoluto del aspecto físico... Claro, que está feo solo fijarse en el físico, ¿eh? De hecho, a mí me ayudaría. Porque verás que eso es algo secundario. ¿Ves? Ya decía yo. Catalina, que... Es secundario lo de los granos, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Segunda oportunidad o qué? Ni de coña. Bueno, sabíamos a lo que veníamos también, ¿eh? Aunque no lo parezca. Como lo parece, el plátano no es. Pero no, no es. El plátano nada. Pues las personas que más gustan son las personas que más consiguen. ¡Hostia, era eso! Espera, ¿conseguir qué? Consiguen más amigos. Ya. ¿Cómo conseguir más amigos? Sal a la calle. Ya. Cierran más tratos, tienen más citas... Ahora eso es casi ser un pobre, rey. Consiguen mejores puestos. Cuando una de estas personas aparece en escena... Debe ser la polla. ¿Qué pasa? Soy simpático y me gusta gustar. Hostia, qué fuerte. Eso dijo ella. Ahora es mi novia, pero bueno. Ahora es otro tema eso. Se trata de personas extremadamente deseables. Tengo que comprarme una americana, yo. Y tú puedes ser una de ellas. ¡Ay, mi madre, que he sido elegido! Ignacio, que yo no puedo ir a jugar a Pokémon GO. Que voy a ser frungible. O sea, de... Bueno, que no voy. Presta mucha atención. Nútreme de tu experiencia, Sensei. El Australian Journal of Psychology... Bueno, esto es una estafa. Como cuando quieres darle peso a algo... Publicó un artículo donde demostraba que las personas que resultan más atractivas a los demás... A ver, a ver... Es decir, las personas que gustan más... Totalmente necesaria la aclaración. Igual alguno de Murcia no se enteraba de ello. ...conservan mucho más tiempo sus trabajos que aquellas que no gustan tanto. ¿A qué va a ser eso? Esto es algo serio. ¿Y tanto? No estamos hablando de habilidades técnicas para el trabajo... Menos mal, también te digo. ...ni de talento. Estamos hablando de atractivo social. O sea, que para que no me eche, no hace falta ni técnica ni talento. Si no ser guapo. No, no he apuntado bien. Sí, es... No lo veo. Pero yo cambio el currículo por si acaso, ¿eh? Soy guapo de lado. ¿Y por qué ocurre esto? Eso, quisiera yo saber yo. Pues porque las personas que gustan a otros... Las personas que gustan... ...suelen ser las personas... ...suelen ser personas... ...es lo suyo también, ¿eh? ...con quienes es más fácil trabajar. No sé yo, ¿eh? ...suelen ser fantásticas trabajando en equipo y lo tienen mucho más fácil... ...para llevar a las personas a donde les interesa que vayan. Vamos, un negociente y un manipulador de toda la vida. De libre. Otro dato científico... Madre mía, han estado a tope. Los de la Universidad de Harpers. Que te va a sorprender. Complicado viendo el otro, ¿eh? Pero bueno, para adelante. Un estudio llevado a cabo por el equipo Talent Smart... Ves, es que son todos nombres que buscan desconfiar. Lo estás buscando. ...con más de un millón de personas... O sea, un millón. Esos son muchos bocadillos para repartir en la prueba, ¿eh? ...descubrió que las personas que resultan más atractivas para los demás... ...tienden a sacar lo mejor de esas otras personas. O sea, que las personas atractivas sacan lo mejor de las otras personas... ...que son las personas que ellos ven atractivas. O sea, una persona ve a otra atractiva y la atractiva hace por la otra que esté mejor. Vamos, o sea, en plan de... Yo soy guapo, tú no, pero no te rayes. Este es un superpoder impresionante. Ves, es que al final son povos, reyes. ¿Estás preparado para hacer de tu atractivo tu prioridad? Estoy preparado, estoy. Vamos allá. Venga, ¿quién dijo miedo habiendo psicólogos? Estas son las cinco claves... Espera, llevamos cinco minutos. ¿Y no habíamos empezado? Ay, mi madre. Clave uno. Venga. Lanzas señales. Venga, foguitos en la historia. Vamos entonces con la segunda clave científicamente probada. Venga, que no pare, que no pare. Nos atraen las personas a quienes atraemos. Yo lo apunto, pero... La B3. Aprovecha el efecto de atracción por similitud. Por similitud. Yeah. He creado este grupo para ver quiénes tienen similitud conmigo. Que me avise. Estaré mirando todo el día. Voy con el primero que diga, porque no tengo ni puta idea. La B4. Resalta las similitudes. Oye, ¿sabes que tenemos los dos ojos? Piénsalo. Tú, yo, ¿eh? Clave cinco. Sé auténtico. Cien por cien yo. Palabrita.